¡Buenos días niños! Bienvenidos a un nuevo programa más de Cuéntame un Cuento. Nos encontramos en la Biblioteca Gustavo Pérez Ocampo y el día de hoy vamos a leer un cuento llamado Un Puente Hacia la Maravilla. Es de Abraham Medina. Y el día de hoy la pequeña historia que nos toca contarles se llama Aún hay gallinazos sin plumas. Vamos a escucharlas. Ponte cómodo, siéntate bien y presta mucha atención para que no te pierdas ni un detalle de esta historia. Y la historia comienza así. El alba empezaba a lucirse calma en el extremo de la ciudad. Los gallos cancelaban inclementes los sueños de los hombres, mientras en el temprano horizonte pincelaba el sol, las montañas, sobre un peculiar escenario capitalino. Era una ciudad muy grande, en donde las aves, con su trino al vuelo, deleitaban los sentidos de la gente en un nuevo día de primavera. ¡Qué hermoso! En aquel extremo de la ciudad, al pie de un histórico cerro y al lado del río, apenas se animaban a levantarse los hermanos Atúncar. Rendidos todavía a los brazos de Morfeo, se negaban sus ojos a abrirse para despertar a la luz del día. Pero Yaco, el gallo vagabundo, saltaba sobre sus cabeceras dando rienda suelta a su desesperado y natural concierto matutino, ¡Kikiriki, kikiriki, kikiriki! Todos, uy, hurgando desde el aire las carroñas fortuitas que éste provenía. Eran los gallinazos, infaltables rapiñas y enemigos mortales de los hermanos Atúncar. Al levantarse todos y divisar aquel cuadro plagado de aves carroñeras, abrieron sus ojos, sus tremendos ojos, apresurándose a la vez a requisar el botín que les deparaba el río. En el mismo lugar en el que hurgaban ya estas aves, los cúmulos de basura, aledaños a éste, se convertían a diario en un codiciado botín que ganaba el madrugador más rapaz. Con sus alforjas de cuero viejo sobre el hombro y una vara de metal entre sus manos, Clavijo, Coco y Cañita apuntaban sus pasos al cúmulo mayor, sin duda, el más codiciado. ¡Fuera! ¡Fuera! Agitando sus varas sobre las cabezas peladas de los emplumados, ahuyentándolos. Cañita, que era el menor de todos, se había ingeniado la forma de lidiar con ellos. ¡Ah! ¡Uy! Desde una prudente distancia para ahuyentarlos y en algunos casos hasta eliminarlos. ¡Ah! Provenían proveyéndose de una despiadada resortera, una muy afinada puntería y su abastecida alforja de cuero con decenas de seleccionadas piedrecillas, proyectiles muy mortales que disparaban sobre los competidores emplumados. Cierto día, Cañita cayó enfermo, muy enfermo, y sus hermanos sintieron que a partir de entonces disminuía su capacidad de espantar a esas aves. Aquella infalibre resortera con la puntería de la batería antiaérea que ahuyentaba a los gallinazos les hacía mucha falta. Se abastecían entonces menos alforjas, disminuyendo además el dinero que obtenían por la venta de los objetos reciclados del río. ¡Ah! Hasta Yaco sufría de estas consecuencias, pues su natural concierto matinal del kikiriki era a veces imperceptible por los oídos de los hermanos, quienes al no escucharlos se quedaban dormidos en las mañanas, congregándose al río cuando ya no dejaban nada los gallinazos. Coco y Clavijo advirtieron entonces de la falta de Cañita, y así por todos los medios lograron curarlo pronto. Quien ya establecido y muy sano, volvió nuevamente a la contienda con su temida resortera, y desde entonces cada mañana los gallinazos con plumas se resignan a no poner ni siquiera una sola pata sobre el entonces adjudicado territorio de los hermanos Atúncar. Y cada mañana también, como antes, vuelve a oírse con gozo sobre las emplumadas almohadas el viril canto del gallo vagabundo revoloteando siempre sobre las cabezas de los más rapaces del lugar. ¡Kikiriki! Se escucha a lo lejos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Espero que les haya gustado. A mí me encantó. Nos vemos en una próxima oportunidad para escuchar una nueva historia. ¡Adiós!